Bien amigos, la vez pasada les he compartido un video de cómo arreglar el problema al acceder a la red de amigos o sea que el chat esté disponible porque es muy útil y importante ya que algunos juegos lo piden como requisito para poder jugar con otros amigos que estén jugando en ese momento como el Monster Hunter por ejemplo. Aquella vez se lo dejé bastante fácil, solamente les expliqué que era copiarnos unos ficheros que les dejé en la descripción del video a la carpeta y les dejé la ruta y todo listo. Esta vez les voy a dar un poco más de detalle, o sea, les recuerdo que el Team Server es un servidor, un emulador de Steam y como tal para que todos estos servicios funcionen o la mayoría de los servicios funcionen, necesita tener una base de datos. Les voy a explicar que dentro del server está la carpeta Data y ahí está todo el contenido que necesita para que trabaje el Team Server y en dependencia de para qué ustedes lo usan, ustedes le agregan más contenido o más funciones o le quitan. Pero bueno, vamos en este caso a hablar sobre el chat de amigos. El chat de amigos se aloja en la carpeta del server en Data Steam Web y va a encontrarlo dentro de esta carpeta, aquí. Como ven, en este momento la he vaciado para poder obtener el famoso error que no puedo acceder a la lista de amigos. Entonces, ahora vamos a hacerlo de la forma que yo siempre les explico. Sencillamente, voy a habilitar mi internet. Aquí estoy habilitando mi internet. Perfecto, ya tengo mi internet habilitada. Ahora voy a darle a reintentar conexión. Y aquí él va a bajar, él va a ir a descargar unos ficheros que necesitan. En caso, ya ven, ahí creo una carpeta y ahí está descargando esos ficheros. Miren cómo está descargando cosas de internet. Con internet hace esto. Le volvemos a reintentar. Esta es una vía. Ahí está tratando de acceder a esa página. En caso de que no funcione, no pueda acceder a esa página, ustedes sencillamente copian el enlace. Lo van a manual uno por uno. Da un poco de trabajo, pero es la primera vez. Aquí lo bajo, miren. Vengo aquí, corto. Lo busco aquí. Y aquí vamos a buscar exactamente dónde la ruta, exactamente dónde lo copié. La ruta me dice aquí public css web UI friend. Public css web UI friend. Y lo pego. Ahí. Y le doy a reintentar. Y seguimos mirando aquí el chat. Recordamos que hay que bajarlos todos. Así que, por favor, traten de descargarlos todos. Y friend va en web UI friend, exactamente. Ahora vamos a probar otra vez con el chat de amigos. Y aquí lo tengo todo listo. Para concluir, sencillamente tiene que copiar la ruta que la consola del Steam le está dando. Porque está tratando de acceder a ella y no es posible. Descargan los archivos manuales y van a la carpeta que ustedes deberían tener en su base de datos. Y pegan el archivo en esa ruta. Por ejemplo, aquí es Steam Community, public chat from Motivation. Steam Web, Steam Community, Steam Community, .net, public chat from Motivation. Aquí lo pegan. Por ejemplo, cada uno tiene una ruta diferente. Pero si están un poco vagos, algo así. Y quieren ir de la forma fácil. Yo les voy a dejar acá la carpeta. Estas carpetas se las voy a dejar. Entonces sencillamente hacen esto. La tiran ahí. Reemplazan el contenido que tengan. Reemplazar todo el contenido. Y van a tener su chat funcionando perfectamente. Solamente en caso de que le de desconectado. Le dan reconectar y listo. Y van a ver que no van a tener ningún error. Esta otra carpeta que se llama chat. La van a poner. En stickchat.com La otra vez ya. La vez pasada yo se la había dado. Así que esta vez se la vuelvo a dar. Ahí la tienen. Y todo perfecto. Espero que les sea útil y que solucionen sus problemas.